La cooperativa CREAFAM durante sus 30 años ha tenido modificaciones en su imagen corporativa, pero en este periodo ha tenido transformaciones significativas. Es por esa razón que nos encontramos con Uriel Buritica, que nos va a contar de qué se trata esta nueva imagen y a qué se debe este cambio. Bueno, desde el Consejo de Administración, desde la gerencia, después de estos 30 años que de hecho estuvimos hace poco celebrando, también se dan a la tarea de renovar, de refrescar, de darle esa transformación que hoy nuestra imagen también ya venía necesitando para estar más cerca de nuestros asociados, para también a través de la imagen poder llevar todo ese mensaje que la cooperativa, desde los servicios, desde los beneficios, desde los diferentes productos que tenemos, queremos entregarle a la comunidad. Uriel, cuéntenos, de pronto, sabemos que el cambio de una identidad es algo complejo, inclusive pues se trata como de mantener esos valores y toda esa esencia que la gente siempre ha reconocido. ¿Cuánto se demoró este proceso para poderlo en hacer realidad? Bueno, es importante, obvio, compartir la oportunidad a nuestros asociados que este tipo de decisiones, de hacer ese tema de cambio, de transformación en las marcas, pues las empresas siempre lo hacen de una manera muy responsable, porque obvio implica de una u otra manera pues también renovar y refrescar la identidad de la organización. En este proceso, Creafán, desde el Consejo de Administración, digamos que hace ya más de un año, toma esa decisión de realizar este ejercicio para la transformación de nuestra marca. Entonces no es que fue un proceso de una semana, de un mes, sino que es un ejercicio largo donde se define el paso a paso para que esta nueva marca pudiera salir. Entonces se hace primero un acercamiento a todos nuestros asociados, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, preguntándoles qué es Creafán para cada uno de ellos. Y que ese ejercicio que hicimos nos dio todo un relato donde encontramos ese valor, esa importancia o ese significado que hay en las personas de Creafán, donde nos decían que ven una cooperativa muy cercana, una cooperativa acogedora, solidaria, cooperativa, que siempre está para apoyar los diferentes proyectos de los asociados y de las comunidades donde hacemos presencia. Y que esa cercanía y todo eso pues nos invitaba también a decir, listo, desde todo este relato, pues seguramente nuestra imagen actual también lo decía, pero lo decía de una manera diferente. Entonces hoy queremos, ya después de todo ese ejercicio y con esta nueva marca, poder mostrarle a nuestros asociados que seguimos con ese mismo ejercicio, con esa misma cercanía, con nuestros valores institucionales, que lo único que sucede en nuestra marca es una transformación que queremos que esté más cerca de cada uno de nuestros asociados. Que tanto para los adultos que han visto durante 30 años muy seguramente una imagen similar, van a ver en esta transformación algunos conceptos que continúan en nuestra marca. Y para los niños y los jóvenes pues van a ver una marca muy innovadora, muy fresca, muy cercana, que también nos va a permitir algo bien importante. Va a ver que en cualquier publicación de la cooperativa, si bien la marca para nosotros es muy importante, el protagonismo se lo va a llevar nuestros asociados, o sea, en un pendón, en un afiche, en una imagen, en un video, el protagonismo lo van a tener nuestros asociados, porque nuestra imagen va a estar es acompañando esa vivencia que cada uno de ellos va teniendo con Creafam. Uriel, sabemos que este lanzamiento de la nueva imagen se realizó el día de ayer, ¿cómo ha sido esa aceptación de todos los usuarios y también de todo el personal, inclusive de las fundadoras, que también pues genera un nuevo cambio y una nueva transformación de pronto para ellas? Bueno, es muy importante que en ese proceso que les compartía, todos han participado, ¿cierto? Les hemos preguntado, hoy se hacen validaciones con la marca, también como la gente la recibía, pero pues somos 85 mil asociados, preguntarles a todos, pues hoy es un proceso, podría decir uno que imposible, pero a través de las redes sociales, a través de los cercanos a cada uno de los cooperadores de Creafam, hemos recibido una cantidad de mensajes muy halagadores, o sea, muy contentos, porque de los mensajes que nos llegan nos felicitan, nos dicen que es una imagen muy bonita, que hay un cambio, una transformación muy importante, pero que siguen ahí viendo también como todo ese ejercicio de la cooperativa, la familia, digamos que un poco en el isotipo, que todavía no lo tenemos en muchas herramientas publicitarias, digamos que nos muestra, nos sigue mostrando la familia como ese centro de la cooperativa, nos sigue mostrando la unidad a través de ver esos, digamos que esa onda entrelazada, nos sigue mostrando todo el ejercicio de solidaridad y trabajo en equipo, entonces, de verdad que muy contentos de esos mensajes, hay mensajes que a uno lo marcan, a mí alguien me escribió de hecho y me decía, Uriel, voy a recordar con mucho cariño la imagen anterior, pero esta me gusta mucho, entonces eso es importante, porque en últimas la imagen y la marca que veníamos teniendo, los logos que veníamos teniendo, estarán ahí siempre en la historia y en el ejercicio de la cooperativa, esta nueva marca, esta nueva imagen, pues lo que hace es darle continuidad a todo ese ejercicio que veníamos haciendo desde que la cooperativa se creó. Con esta nueva imagen corporativa, logra la cooperativa Creafam ser más inclusiva, incluyendo a los niños y jóvenes de todos los municipios en los que se encuentra esta cooperativa, adicional a eso, no pierden la esencia y siguen teniendo presente la familia y todos sus usuarios que hacen parte de ella. Gracias.